de negocios. Voy a hablarte de cuál es el secreto número uno para tener éxito. Secreto número uno para salir de la pobreza. Secreto número uno para salir de la ruina. Secreto número uno para salir de las deudas. Secreto número uno para... Da igual lo que quieras lograr. Este es el principal factor que hará que puedas lograr todo eso o que no lo logres. Antes de revelarte este secreto, y aprovechando que estoy hablando de la mentoría privada de dinero de negocios, que por cierto, 11 días para que se acabe el plazo de inscripción. 11 días para finalizar el plazo de inscripción. Así que no te puedes quedar fuera. Te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o en el primer mensaje fijado que vas a ver cuando suba el vídeo. Entonces, ¿cuál es el número uno? ¿Cuál dirías tú que es? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál dirías que es el secreto número uno para tener éxito, para lograr todo lo que deseas en la vida? Es un secreto bíblico, por cierto. O sea, en la Biblia, ya no hablo de lo que tienes que hacer, pero bueno, dejadme saber cuál creéis que es el secreto número uno para tener éxito. Y no es lo que pensáis. A ver, algunos dicen querer libertad, tener salud, constancia, la fe, bendiciones y prosperidad. Dejadme saber qué es lo que pensáis. Pensamientos positivos, la mente, la numerología, dar gracias por lo que se tiene, disciplina, creer en mí, controlar la energía. Todo lo que estáis diciendo es cierto y es real. Todo eso son cualidades, sabiduría, mentalidad, la gratitud, diligencia, inteligencia, ser positiva, enfocarte en el trabajo. Todo lo que estáis diciendo es 100% real. Todo. La suma de todo esto también te lleva al éxito, pero hay una cualidad que no me la estáis diciendo. Por cierto, chicos, os quería decir, enhorabuena a todos los que ya estáis dentro de la mentoría privada de dinero de negocios porque voy a tener tres meses para ser tu mentor millonario y enseñarte cómo salir de esas deudas y esas ruinas. Enhorabuena a todos por el esfuerzo que estáis haciendo para entrar. Y mirad, os quiero enseñar una cosa. Os quiero enseñar una cosa que me hace mucha ilusión. Porque hoy me ha llegado otro vídeo de testimonios, de mentorías anteriores, ¿vale? Quiero que veáis lo que vas a conseguir o lo que te vas a perder si te quedas fuera. Pero déjame que te enseñe esto, nada, hace un minuto, y volvemos y te cuento cuál es esa cualidad y por qué debes tenerla si quieres tener éxito. Y además, no solamente te voy a decir cuál es, sino que te voy a contar una historia para que entiendas el poder de esta cualidad que te voy a decir. Fíjate en esto. Espera, que le doy la vuelta a la cámara, te lo enseño, lo vemos juntos, y ahora volvemos y te lo explico. Mira. Vamos a verlo. Pasé de ganar 3.000 euros al mes y generar ahora más de 100.000 euros al mes solo con lo que Lain enseña en sus mentorías privadas de negocios. He hecho otros cursos, ninguno me ha dado el resultado que me ha dado esta mentoría con Lain. Me ha cambiado la vida. Me lleva de la mano. Y damos pasos cuánticos. Soy abogada, he doblado mi fastiduración. Vamos a salir de todas las deudas que tenía, obtener más. Estoy consiguiendo los 50.000 euros cada 15 días de facturación. Que he ganado 30 veces más de lo que yo ganaba en un mes. Me han llamado de la tele para hacer un programa en vivo de los productos que yo hago, de la pastelería. Replicar mis entradas a partir de la venta de mis cinturas. Te he ido a lugares donde es inimaginable su edad. Y te van a pasar dos cosas. O te asustas y huyes o abres los ojos. Clase de vibrante. Casi me he echado al piso. Con esta mentoría he salido de deudas. He ganado el dinero. He roto la maldición del dinero. He conseguido facturar en tan solo una semana 32.200 euros. ¡Guau, chicos! Increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, como veis hay de todo, ¿eh? O sea, hay personas que entran sin tener una profesión clara. Hay personas que entran, había una abogada. Otra persona que era inspectora de trabajo y que ahora tiene su emprendimiento. O sea, hay de todo, ¿vale? ¿Cuál creéis que es la cualidad número uno? Bueno, dejadme que os cuente una historia y luego os revelaré esta cualidad. Aunque todo lo que habéis dicho, tenéis razón. Vale, tenéis razón. Gina dice, yo tengo una deuda de 30.000 euros. No importa. No te centres más en la deuda. Céntrate en ganar dinero. Aprende de un mentor millonario que te enseña a cómo se gana el dinero y podrás pagar la deuda sin centrarte en ella, sino enfocándote en ganar dinero y enfocándote en aprender a cómo ganar dinero. ¿Eso es lo que hay que hacer? Bueno, dejadme que os cuente esta historia. A lo mejor algunos ya la sabéis, pero es que no hay que saber las cosas, hay que aplicarlas. Esa es la única manera de saberlos. Había un maestro y su alumno, su aprendiz, que llegaron a un pueblo. Y cuando iban entrando al pueblo, pues se veía que era un pueblo muy... Por cierto, me estáis preguntando, Alma, Catalina, ¿cómo hago para inscribirme en la mentoría? Vete a laingarciacalvo.com y ahí tienes el enlace directo a la mentoría. Vale, entonces, seguimos. Os decía, o si no, aquí abajo lo vas a tener, ¿vale? En el primer comentario fijado o en la descripción de este vídeo vas a tener el enlace a la página web para la mentoría. Pues iban ese maestro y su alumno, entraron a un pueblo que se veía que eran muy pobres y estaban de paso. Entonces, un padre y un hijo les dejaron su casa para poder dormir con ellos y les contaron que tenían una vaca y que todo el pueblo vivía de esa vaca. Esa vaca les daba leche, podían vender la leche y con eso compraban un poco de comida y la vaca era la única fuente de ingresos que tenían y de alimentación que tenían. Entonces, durmieron ahí, pasaron la noche y el alumno, cuando se estaban yendo al día siguiente y estaban dejando el pueblo, tenían que continuar con su viaje y le dijeron, el discípulo le dijo al maestro, ¿cómo podemos ayudar a esta gente para que dejen de ser pobres? Y entonces el maestro le dijo, mira, tienes que hacer lo siguiente, tienes que coger, ahora antes de que se despierten todos, nos hemos ido muy prontito por la mañana, tienes que irte y tienes que ir a la vaca y la tienes que tirar por un precipicio. Y entonces le dicen, pero, ¿cómo voy a tirar la vaca por el precipicio que es la única fuente de ingresos y la única manutención que tiene esta gente de donde sacan la comida? Hazme caso, yo soy tu maestro, ¿no? Tú me estás aquí siguiendo porque crees en mí y sabes que tengo esa sabiduría. Coge y mata la vaca y tira la vaca por el barranco, mata la vaca. El discípulo no entendía, no entendía lo que estaba haciendo. Decía, mi maestro se ha vuelto loco, qué mala persona, ¿cómo les vamos a dejar sin alimento, sin lo único que le da de comer? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que mató a la vaca y el discípulo, como no había entendido al maestro, lo dejó y ya no volvió a seguir a ese maestro. Años después, el discípulo pasaba por la misma zona y quiso ver a ver cómo estaba el pueblo y se imaginaba que después de matar la vaca el pueblo iba a estar destruido completamente. Que no encontraría nada, que se habrían muerto de hambre y conforme se fue acercando al pueblo, vio que el pueblo tenía un aire diferente, una aura diferente. Se veía un pueblo que había prosperado, mucho más próspero, las casas estaban nuevas, estaban limpias, había más gente, el pueblo había renacido, había prosperado y no se explicaba lo que pasó. Entonces, se acercó a la casa de las personas que les habían dejado a dormir y les dijo, oye, perdona, pero hace muchos años ¿acordáis de mí? Sí, sí, estuviste aquí en casa. No entiendo qué ha pasado. Y le contaron, mira, lo que pasó es que justo el día que os fuisteis nos encontramos a la vaca muerta que se había caído por un precipicio y era nuestra única fuente de ingresos, nuestra única oportunidad, lo que nosotros creíamos que era lo único que nos estaba salvando y que nos estaba dando de comer y que nos estaba dando todo. Y entonces, cuando la vaca se murió, teníamos dos opciones. O pensar y ver cómo podríamos generar ingresos y aumentar los recursos para vivir o morirnos. Y pasó lo primero. Empezamos a pensar, a idear y nos dimos cuenta que habíamos estado toda la vida agarrados a la miseria de una única vaca creyéndola como la única fuente de alimento y de prosperidad sin darnos cuenta que estábamos rodeados de oportunidades para prosperar pero la vaca pero la vaca no nos dejaba verlas. Esto es como estáis la mayoría de las personas. Estáis tan agarrados a lo poco que conocéis que os hace ganar dinero que es lo mismo que os hace estar pobres en deudas y sin llegar a fin de mes que no abrís la posibilidad a aprender y a saber que todo el mundo puede ganar muchísimo más dinero y la diferencia es el miedo. El miedo a lo desconocido es lo que te impide avanzar. Entonces, piensa en esto. ¿Cuál es la única diferencia entre tú y yo que hace 10 años no tenía literalmente ni para pagar un café ni ir a cine con mis amigos? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Es mi inteligencia? No. ¿Es el país donde he nacido? No. ¿Es mi edad? No. ¿Es que soy hombre o mujer tal? No. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que he aprendido de mentores millonarios y me han enseñado cómo hacerlo. Punto. Atreverse no es ir por tu cuenta y voy a probar cosas a ver qué es lo que sale. Te vas a caer tú también por el precipicio. La única diferencia entre tú y yo es que hace 13 años atrás maté a mi vaca. Estaba en casa de mis padres tenía un sueldecito de natación moribundo ya porque ya no estaba ya en edad de competir ni me gustaba ya pero me agarraba ese sueldo y dejé la natación dejé la universidad me volví a casa de mis padres me quedé sin dinero maté a mi vaca y decidí invertir en mentores millonarios que me enseñaran a cómo prosperar y esa es la única diferencia y ahora te estoy dando la misma opción te estoy dando la opción de que tú aprendas conmigo todo lo que yo aprendí y que me ha llevado a facturar más de 35 millones y muchísimos más antes porque eso es desde el 2018 que monté la empresa antes actuaba como autónomo así que más todavía de todo eso y entonces ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? ¿veis? habéis leído el libro pero no lo aplicáis muchos de vosotros conocíais la historia de la vaca pero no estáis matando a vuestra vaca ¿de qué te sirve escuchar cosas? ¿de qué te sirve conocer todo eso si no lo aplicas? y el secreto número uno que es bíblico es el hambre hambre en el sermón de la montaña Jesús de Nazaret dijo bienaventurados los hambrientos y los sedientos porque de ellos es el reino toda la gente que consigue algo es porque tiene hambre ¿alguna vez has tenido hambre real? ¿o sed? ¿has tenido sed? cuando tú tienes hambre lo único que piensas es en comer y beber se te olvida todo no tienes vergüenza no tienes miedos no tienes no tienes nada se te olvidan todas las excusas todo 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 lo único que haces es no parar hasta poder comer y poder beber la manera en que tú vas a ganar más dinero del que estás ganando y saldrás de dudas y todo esto ¿qué te pasa? es cuando decidas aprender de un mentor millonario y para hacerlo vayas a por ellos y elimines cualquier excusa y todo lo que se te ponga por delante o sea es lo único es lo único chicos el hambre el factor número uno es el hambre la mayoría de la gente se conforma el éxito es para los inconformistas la mayoría de las personas os conformáis tenéis deudas no llegáis a fin de mes tenéis un trabajo que no os gusta que ganáis poco que es inestable que os echan del trabajo ¿qué tal? y os conformáis tú tienes lo que toleras tú tienes aquello con lo que te conformas tú no obtienes lo que quieres tú obtienes lo que te conformas tú obtienes lo que toleras esto es en cualquier cosa de la vida mi madre tiene la misma talla de pantalón que cuando tenía 15 años ¿sabéis cuál es su secreto? que cuando empezaba a engordar no cambiaba de pantalón bajaba lo que comía ¿y la gente qué hace? se compra una talla más de pantalón y después de 20 años dicen no, es que me he engordado pero es por la edad es que todo el mundo lo hace no, no, no lo que has hecho es comer más pues es lo mismo o sea tú tienes lo que toleras tienes lo que toleras tienes el dinero que toleras ganas lo que toleras porque la única diferencia entre el millonario el que está ganando más el que es rico exitoso y el que no lo es es que el rico exitoso no tolera ser pobre no tolera no ganar dinero no tolera nada de eso y como yo no toleraba nada de eso empecé a invertir en mis mentores millonarios a pesar de no tener dinero a pesar de no tener la experiencia a pesar de nada mira, ni siquiera sabía inglés aprendí inglés haciendo mentorías con mis mentores millonarios y me había tirado 15 años en el colegio que no habían tenido narices de enseñarme inglés porque no me interesaba pero cuando tuve la obligación de aprender para enterarme lo que decían mis mentores millonarios aprendí inglés al momento y no dije bueno, primero estudio un curso de inglés y luego me apunto no, me apunto y ya veré yo cómo aprendo inglés por la cuenta que mencioné porque tengo que entender a este tío que le he pagado muchísimo dinero y necesito aplicar lo que me va a decir ¿entendéis? eso es el hambre eso es el hambre chicos por lo tanto no es una cuestión de tener recursos de que te vaya bien de tener el dinero es una cuestión de tener hambre y entonces cuando tienes hambre remueve cielo y tierra haces lo que sea necesario y empiezas a hacer que las cosas pasen ¿entendéis? dice taller no sé qué tarot calle ya tenías una casa y unos padres sí sí, sí y tenía 28 años y estaba viviendo con mis padres en casa de mis padres y ¿sabes qué hubiera pasado si me hubiera conformado con eso? que tendría 40 años y seguiría viviendo con mis padres como le pasa a muchísima gente la comodidad es una maldición te acomodas y te quedas ahí dejaros de poneros excusa es mucho mejor que no hubiera tenido ni siquiera la casa ni los padres porque me hubiera espabilado y si tú no tienes casa ni tienes padres perfecto es el lugar perfecto para estar hambriento y sediento para poder prosperar ¿tú qué te crees? que la gente que está muy bien acomodada y tiene mucho amor en el hogar son los que más prosperan es mentira esa gente está cómoda y esa gente no prospera porque no tiene necesidad dejad de poneros excusas compraroslas vosotros yo no las voy a comprar porque os quiero ayudar no me da igual lo que me digas es que a mí me pasa esto y tal yo no te lo compro si tú te quieres comprar la excusa te quedas ahí te quedas sin casa y te quedas sin nada me da igual es tu vida pero yo te quiero ayudar y desde esa mentalidad no vas a prosperar la gente que más ha prosperado vienen del auténtico infierno y no le queda más remedio que salir para adelante ¿entendéis? o te quedas en el victimismo o sales de él el victimismo no sirve para nada todas las cosas negativas que tienes o te quejas o las aprovechas para impulsarte al siguiente nivel es tan simple como eso no es que tú has nacido no sé dónde no es que tú vives en España no es que tú no sé qué excusas, excusas, excusas hay gente en tu país con peores circunstancias que tú que lo ha logrado tengo alumnos de tu país que estaban peor que tú que no tenían dinero para entrar en la mentoría lo han sacado debajo de las piedras y ahora están ganando lo que acabáis de ver en los vídeos en los testimonios esa gente no son actores son gente que hacen mentorías conmigo van a repetir están en la siguiente y son los y ellos me pagan a mí pero están tan agradecidos que les digo oye ¿puedes grabarme un testimonio para los siguientes que van a hacer la mentoría que sepan lo que se van a perder si no lo hacen? entonces es así es tan simple como eso así que chicos no os podéis perder esto recordad el secreto número uno del éxito es el hambre bienaventurados los hambrientos y los sedientos ¿tienes hambre y sed de prosperar? entonces te espero en la mentoría privada de dinero de negocios la mentoría consta de sesiones en vivo conmigo por Zoom y después a diario en el grupo privado de Telegram donde ahí todos los días contesto preguntas y estoy todos los días con vosotros todos los días durante tres meses y quedan solamente 11 días para que se acabe el plazo de inscripción así que no os lo perdáis os veo en la mentoría chicos y que paséis un día espectacular aquí abajo vais a tener el enlace y si no en el primer comentario fijado en la descripción del vídeo o si no te vas directamente a laingarciacalvo.com y te vas al apartado mentorías nos vemos en ella no te la pierdas que pases un día espectacular voy a ser tu mentor millonario durante los siguientes tres meses imagínate cómo va a cambiar tu vida chao chao